¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Isaac Macías, pertenezco a la oficina de DataMine México, estoy encargado del área de subterránea planeación. El día de hoy les quiero mostrar un módulo que está dentro de la herramienta de estudio UG, en la cual titulamos herramientas de reporte para conciliación topográfica. Hablaremos un poco acerca de este módulo, luego les mostraré a grandes rasgos cómo trabaja la herramienta y por último les estaré mostrando directamente desde la herramienta los pasos que se deberían de realizar para lograr obtener el mismo resultado que este módulo hace automáticamente. Primero que nada, estas son todas nuestras herramientas. Estamos en todas las áreas completamente, como pueden observar, explotación, exploración, reservas y recursos, operación, geología, tajo, subterránea y una cadena de elementos en las cuales se unen todas las herramientas anteriores para lograr obtener un objetivo en concreto. El día de hoy estaremos trabajando con estudio UG, la herramienta o el módulo que estaremos mostrando se encuentra dentro de esta herramienta, no es necesario tener ninguna licencia adicional. Trabaja directamente con el core de la herramienta. Un poco de la estructura de nuestra oficina en México. Para todos ustedes que están interesados en ello, tenemos actualmente departamentos de tajo, subterránea, geología, GMS Discover y el soporte de todos estos departamentos. Estamos actualmente con 17 colaboradores creciendo. Estamos dando capacitaciones desde las universidades para que la gente pueda salir ya mejor preparada directamente al trabajo. Así como también tenemos ya algunos convenios con dichas universidades en las cuales nos envían gente para capacitación y ellos realizan sus prácticas o estadías directamente con nosotros y salen mucho mejor capacitados para el campo laboral. Ok. ¿De qué se trata esta herramienta o este módulo? Dicho módulo nos ayuda a trabajar mejor al momento de la conciliación. Vaya sé que les puede sonar raro el nombre de reconciliación por como lo trabajamos aquí en México, que es básicamente la topografía que se está levantando o lo planeado que se está levantando versus lo que llega a la planta. En este caso no estaríamos hablando de dicha reconciliación. Estamos hablando de conciliación únicamente para levantamientos topográficos. El valor del rebaje realmente estamos nosotros a planearlo. Lo que esperamos es retirar únicamente lo que estamos planeando. Sin embargo, podemos tener sobre rompimiento o una ruptura insuficiente. A esto a partir de este momento le llamaremos under break y over break. Todo esto nos puede afectar debido a que como está fuera de la planeación, estamos dejando mineral en la zona en la que teníamos planeada. En el caso de ser under break y en el caso del over break estamos retirando estéril que no teníamos planeado. Esto puede afectar de gran manera a nuestros rebajes, ya que el valor económico de dicho rebaje se verá severamente mermado. Esta herramienta está destinada principalmente a la reconciliación de CMS, que sería el Cavity Monitor Survey. Generalmente son estos levantamientos realizados con escáner o incluso pueden ser con estación total, no hay ningún problema. Únicamente lo que requeriríamos es que esté bien realizado el levantamiento y nuestros sólidos se encuentren validados. Inicialmente comenzaríamos con el input de los settings. Para ello vamos a requerir el sólido planeado, lo que estamos pretendiendo minar. Y posteriormente estaremos requiriendo el CMS, sistema de monitoreo de cavidades, que es lo que les comentaba hace un momento. Esta herramienta lo que va a buscar es empatar estos dos sólidos de tal manera que lleguemos a un 100% de igualdad, es lo que se buscaría. Pero como todos sabemos, esto no ocurre en la realidad. Suele pasar que estemos fuera de plan. Entonces lo que vamos a realizar es, primero que nada, ingresaríamos nuestro sólido de material a minar, el planeado, nuestro CMS. Posteriormente, si estamos trabajando en algún tipo de minado que serían, por ejemplo, primarios, secundarios, en el caso de paneles, es muy común que los bloques primarios sean rellenados después de ser minados. Esto va a ocasionar que cuando minemos los bloques secundarios, estemos invadiendo las zonas que ya fueron minadas y rellenadas. En caso de tener esos sólidos, nosotros podemos ingresar en el software como FuelWireframe, que sería un wireframe que ya fue minado y rellenado. Una vez que ingresamos este wireframe, nosotros podemos darle una densidad del material con el cual se rellenó. Posteriormente, ingresaríamos un modelo geológico. Esto no es necesario. Es una entrada opcional. Sin embargo, nos va a permitir reportar leyes, lo cual es bastante importante. Como les comentaba, no es tanto una reconciliación como tal, porque si nosotros tenemos el CMS y utilizamos el mismo modelo de planeación contra el CMS, es probable que las leyes que se fueron a planta no sean las mismas. Entonces, no lo vamos a trabajar a ese nivel de reconciliación. Estamos viendo más bien a un nivel de levantamientos topográficos. En la siguiente pestaña, Optional Settings, nos permite a su vez ingresar sólidos de áreas. Estas áreas pueden ser zonas que queremos evitar ingresar o que queremos saber si al momento de que realizamos el minado, estamos en sobre rompimiento sobre estas áreas. Nos puede ser de utilidad en el caso de que no debemos de entrar, de acuerdo a mecánica rocas, al alto. Porque podría ser inestable. Entonces, si nosotros tenemos el sólido del alto y el bajo, podemos ingresarlos en el área. Y nos va a dar como resultado esta herramienta, entrega un modelo de bloques. En este modelo de bloques, va a estar flaggeado en cada uno de los campos. Y vamos a tener una manera de saber si nuestro plan atravesó esas áreas. Nuestro CMS atravesó esas áreas. Y de ser así, qué volumen tenemos y cuánto se está llevando de ese sobre rompimiento. Así mismo, podemos ingresar wireframes de desarrollo o sólidos de desarrollo. Estos sólidos, generalmente, son los sólidos que nosotros obtenemos en el proceso de estudio UG. Nosotros generamos usualmente líneas centrales, las cuales les damos una sección. Y el software automáticamente va a generar estos desarrollos. Entonces, dichos desarrollos, es posible ingresarlos aquí. ¿Esto para qué? Porque al momento de evaluar el plan y el CMS, estaría siendo retirado todo lo que ha sido evaluado de este desarrollo. Ya que, primeramente, pasaría el desarrollo para que nosotros podamos minar el resto del bloque. Estoy hablando principalmente en barrenación larga. Una vez que nosotros definimos el escenario a ser conciliado, daríamos el nombre del modelo de bloques de salida que estamos buscando. Y unos divisores de celda. Estos divisores, a mayor número o un número más alto, va a generar una mayor cantidad de subceldas. Lo cual nos va a ayudar a que el modelo de salida esté mejor ajustado a los sólidos de entrada que estamos ingresando. Como pueden ver, en la parte inferior izquierda, nos aparecen los sólidos y el modelo de bloques que se está generando dentro de ellos. Este modelo de bloques que se genera no es únicamente el modelo de entrada, sino que también cuenta con estéril. Dicho estéril nos va a ayudar en las evaluaciones, de tal manera que nosotros podamos evaluar con una línea o con un wifi para estar seguros de lo que estamos retirando. Voy a mostrarles un poco más adelante acerca de esto ya con la herramienta. Y por último tenemos entonces la pestaña de resultados. Lo que ven en la parte inferior izquierda son los resultados como nos los entrega el software. Podemos obtenerlos en un PDF o podemos tenerlos como un reporte en Excel, un CSV, en caso de que quieran modificarlo o alterarlo de alguna manera. O simplemente copiar los resultados para utilizarlos en un proceso posterior. Como ven, nos puede entregar la masa del diseño, el volumen, el tonelaje actual y el volumen actual. El sobre rompimiento y el rompimiento que no estuvo planeado, pero no fue ni nada. Que sería el under break. Estos porcentajes nos los entrega desde la pestaña Run. Como pueden ver, el over break, el under break percentage va a ser relativo ya sea al diseño que sería el sólido planeado o puede ser también relativo al CMS. Con lo cual los porcentajes serían contrarios. Estaría tomando como principal el CMS y el sobre rompimiento o el over break y el under break irían en base a dicho sólido. Les voy a poner ahora un pequeño video acerca de cómo se trabaja con la herramienta. Los pasos que se deben de llegar. Es algo bastante sencillo. Y a su vez los resultados que obtenemos desde dicha herramienta. Como pueden ver, ingresamos nuestro sólido planeado. Nuestra topografía real. Sólido que ya fue relleno. Modelo de bloques y su densidad. El campo que deseamos reportar en este caso oro. El sólido de las áreas que vamos a trabajar. Y un desarrollo. Únicamente entregamos, damos un nombre para el modelo de salida. Y la cantidad de sub celdas que queremos utilizar. Así como el porcentaje de over break y under break. Relacionado a qué sólido serían. Y tenemos directamente ya nuestro resultado. El módulo nos entrega como salida este modelo de bloques. El cual nos va a ayudar bastante. Porque de no tener esta herramienta. Cada uno de estos pasos. Nosotros tendríamos que estar generando. Tendríamos que estar generando boleanas. Lo cual significa. Que es retirar un sólido. Mediante otro sólido. Para que nos queden dichos huecos. Como pueden ver aquí. En el caso del PIB o del bloque azul. Que están observando. Está cortado en dos partes. Una rosa. Otra naranja. La rosa sería el CMS. Que estaba siendo validado. Y la naranja sería el área. A la cual está ingresando. De esta manera. Lo que estamos obteniendo. Es lo siguiente. Tenemos este modelo de bloques. Que es nuestro modelo final. Y nosotros lo tenemos separado. Por estas pestañas. Nos va a entregar. Como un alfanumérico. El área que está evaluando. O la zona que está evaluando. En este caso sería. Área 1. O diseño. Por lo cual. Nos dice. Que todo esto es diseño. Ya que. En la columna. De diseño. Tenemos únicamente unos. Pero que ocurre aquí. En este diseño. También hay CMS. Eso significa. Que este diseño. No lo puedo evaluar. Como tal. Si yo evalúo este diseño. Estoy evaluando. Zonas de. De. CMS. Que estoy. Que ya me había llevado. O. Viceversa. Estoy evaluando CMS. Con zonas de diseño. Que debía haber retirado. De esta manera. Yo puedo filtrar directamente. Por design. Evaluar esto. Y saber. Cuanto. Debería estar. De tonelaje. Volumen. Y ley. En este diseño. El cual. Está conteniendo. Parte del CMS. Pero también. Puedo filtrar. Por el diseño. Y quitar. Todo el CMS. De esta manera. Tendría. Únicamente. La parte. De diseño. Que estoy buscando. Reportar. Que les voy a mostrar un poco. Que es lo que tendríamos que hacer. Para llegar. A este resultado. Tenemos nuestra área. Que son estos dos bloques. Que pueden observar aquí. Y tenemos nuestro CMS. Como pueden ver. Está ingresando. Al área. Entonces. Nosotros. Al momento. De planear. Hicimos nuestra planificación. Considerando. Estas áreas. Por lo tanto. No estamos ingresando. En ellas. Sin embargo. Al momento. Del minado. Nos percatamos. De que ingresamos. A las zonas. De área. E incluso. Ingresamos. A las zonas. De relleno. Esta zona. Ya fue minada. Y fue rellenada. Posteriormente. Por lo tanto. Si yo evaluara. Directamente. Si yo. El CMS. Únicamente. Tendría que considerar. Que parte de él. Está llevándose. Una zona. Ya minada. Y rellena. Y una zona. A la cual. No quería ingresar. De esta manera. Yo tendría que hacer. Una operación. Boleana. Para obtener. Este sólido. Este sólido. De mi área. Ya estoy retirando. Mi CMS. Esto. Posteriormente. Lo puedo evaluar. Automáticamente. Al entregarnos. Nuestro modelo. De dicha forma. Tengo el área 1. En azul. Y el área 2. En esmeralda. Con aqua. Y separándolas. Tendría. Área 1. Y área 2. Sin embargo. Como pueden observar. En este área 1. Y área 2. Está incluido. También. Parte del CMS. Entonces. Yo lo puedo retirar. Fácilmente. Me quedaría. Con este hueco. Ahora. Esto. Ya puede ser. Evaluado. Por un stream. O puede ser. Evaluado. Por un webcam. Que contenga. Completamente. Este modelo. De igual manera. Nos vamos a encontrar. Entonces. En el caso. Del bloque. Que ya fue. Rellenado. Este bloque. Al ser. Rellenado. Cuenta. También. Con un hueco. Que sería. Del CMS. Parte. De la cual. Se lo está llevando. Sin embargo. Se fijan. También. Debería estar. Considerando. La parte. Del área. El cual. Estaría. Entonces. Para obtener. Esta forma. Final. Yo necesitaría. Hacer. Dos. Sobreaciones. Una. Retirando. El CMS. De mi relleno. Y la otra. Retirando. El área. De mi relleno. Para poderlo. El software. Me entrega. Esto. Únicamente. Tengo que estar. Filtrando. Yo. Obtendría. Ya. Parte. Del modelo. De bloques. Con el corte. Al cual. Requiero. Si pusieron. Intensión. En la. Reconciliación. En el momento. De correrlo. Lo corrimos. A diez. Divisores. En celda. Si nosotros. Queremos. Ser más. Específicos. O que se ajuste. Incluso. Mejor. A nuestros sólidos. Nosotros. Podemos. Aumentar. Ese número. Y se va. A ajustar. De una mejor manera. A estos sólidos. Entonces. Para nosotros. Poder obtener. Esa cantidad. De. De. Evaluaciones. Que tendríamos. Que estar realizando. Manualmente. Y llegando. A esto. Corriendo. Un sólido. Del área. Después. Corriendo. Un sólido. Del relleno. Del desarrollo. Del sólido. Planeado. Y del CMS. Hasta este punto. Tendríamos. Únicamente. Los valores. Totales. Con esto. Me refiero. A que tendríamos. El total. De ese CMS. Sin embargo. No estoy considerando. Cuánto se está quedando. O me estoy llevando. Del área. Este sobre rompimiento. Que tengo. En la parte superior. Al momento. De que nuestro modelo. Se genera. Nos va a entregar. Este valor. En el cual. Yo voy a tener. El campo. SMS. Uno. Pero también. Voy a tener. En el campo. De área. Uno. Uno. De dicha forma. Yo puedo estar separando. Cada uno de ellos. Únicamente. Para lo que requiera. Voy a tener. El CMS. Total. O puedo tener. El CMS. Únicamente. En la zona. Que fue. Planeada. Y ya fue retirada. Por el sólido. Que planeamos. Desde un inicio. Así como. Los demás sólidos. Que estamos ingresando. De igual manera. Pasa. Con el desarrollo. Si yo incluyo. Desarrollo. Y hago. Una operación. Amboleana. Nosotros. Vamos a tener. Que estar. Teniendo. Cuidado. Con estos. Sólidos. De salida. Ya que. Nos veremos. La necesidad. De limpiarlos. Para que la evaluación. Pueda. Realizarse. De manera. Esto. No ocurre. En el caso. Del modelo. Ya que. Todo el modelo. Ha sido. Plagueado. Nosotros. Podemos. Separar. Únicamente. Los. Diseños. De donde. Requerimos. Puedo. Tener mi diseño. Completo. O. Puedo. Tener mi diseño. Sin. Cms. A grandes rasgos. La herramienta. Nos permite. Realizar. Automáticamente. Todas estas. Operaciones. Goleanas. Luego. Darles. Dicho. Valor. A cada. Uno. De estos. Modelos. Como pueden ver. Para yo. Llegar. A este. Resultado. Tendría. Que generar. Todos estos. Sólidos. Y. Plancharlo. Sobre. El. Modelo. De bloques. Para yo. De tener. Dichos valores. Y poderlos. Separar. De una manera. Correcta. De esta forma. Yo puedo evaluar. Únicamente. Mi. Cms. Versus. El plan. O mi. Cms. Sin. El desarrollo. Ignorando. Lo que me lleve. De sobre rompimiento. Hacia el bloque. Que ha sido. Rellenado. O el sobre rompimiento. Que tengo. Hacia el área. Puedo tomarlo. Junto. En una evolución. O puedo separarlo. En partes. En caso. De así. Requerirlo. A grandes rasgos. Esto es lo que la herramienta hace. Nos facilita. Muchísimo. Trabajar. Con ella. Ya que como les comento. A nivel. De modelo. De bloques. Es. Resulta. Más fácil. La evolución. Porque no tenemos. Que preocuparnos. Por limpiar. Los resultados. De las. De las. Evaluciones. O de las operaciones. Boleanos. De esta forma. También. Nos ayuda. A que si nosotros. Realizamos. Cada una. De estas tareas. Manual. Y al final. Hacemos estas operaciones. Evaluamos. Nosotros. Que estar. Generando. Infinidad. De reportes. Y luego. Estarlos. Juntando. Y ponderando. Para obtener. Nuestros tonelajes. Leyes. Con esto. Nos ahorramos. Todos estos pasos. Y nos vamos. Directamente. A un modelo. Que incluso. Ya cuenta. Con bloques. En estéril. Como pueden ver. Todas estas son estéril. Y tenemos. Zonas. Con mineral. Como sería. El caso. Del seno. Esto sería. Todo por mi parte. Quisiera. Extenderles. Una invitación. Que nos sigan. En nuestras redes sociales. Tanto en Facebook. Linkedin. O Instagram. Pueden buscar. Como datamine. Próximamente. Estaremos. Apareciendo. Como datamine. Tampoco. Una vez. Que nos siguen. En estas. Redes sociales. Van a estar. Apareciendo. Cada uno. De estos. Webinars. Vamos a estar. Dando. Donde mostraremos. De manera. Rápida. Y concreta. Herramientas. Nuevas. O procesos. Que se utilizan. En el día a día. Para las minas. Y que trabajamos. Con nuestros clientes. O pueden estar. Recibiendo. Tips. Van a estar. Apareciendo. En cada una. De las historias. De igual manera. Nos pueden seguir. Personalmente. Dentro de la página. De Datamine. Y nosotros. Estaremos. Compartiendo. Diversas historias. No únicamente. De nuestros clientes. Aquí en México. En el Caribe. Y Centroamérica. Que es. De la parte. O de la zona. De la cual. Se encarga. Datamine México. Sino que también. Estaremos. Compartiendo. Todas las demás. Oficinas. Que tenemos. Alrededor del mundo. Esto. Les ayudará. A. A. Imaginar. El tamaño. De la empresa. Con la que se cuenta. Y la cantidad. De. De. Clientes. Que tenemos. Nos ayuda. De gran manera. A tener una mayor experiencia. Puesto. Que estamos. Constantemente. Trabajando. Con diferentes. Con diferentes. Con diferentes. Tipos de minados. Y. Nos. Vemos. En la necesidad. De resolver. Diferentes. Problemas. Que pueden ser. Únicos. Para ciertas regiones. Algunos. A su vez. Si nosotros nos llegamos a encontrar. Con algún. Con algún. Problema. Digamos. O cuestión. Alejado. De nuestra zona. siempre tenemos el apoyo de todas las demás oficinas para resolver estas dudas o detalles que nos pudiéramos topar en el camino sin más, pues les agradezco que se hayan conectado con nosotros que hayan estado presentes en este webinar es algo rápido, es algo muy sencillo como pueden ver realmente no me puedo extender muchísimo más de lo que ya estamos viendo lo que sí les puedo asegurar es que les va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo este módulo y como les comento, no es una herramienta o un módulo adicional o licencia adicional que tenga que obtener está directamente en el core de nuestra herramienta Studio G con la cual trabajamos todo para minería subterránea y la pueden encontrar directamente en la pestaña de reporte y Stop Reconciliation que quede la educación y despedida y despedida y despedida y despedida y despedida